Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Vamos a empezar con el verso número 26. ¿Y por cuál razón? La razón es que, gracias al más alto, tenemos nosotros una Biblia que todavía guarda el fiel y verdadero testigo del eunuco etíope. Y como sabemos que hay una guerra contra esta verdad, y las nuevas versiones de las Sagradas Escrituras, cada vez menos sagradas, sin embargo, las Sagradas Escrituras, estas nuevas versiones eliminan el testigo fiel y verdadero del eunuco etíope. Así es de que es importante grabar esto y traerlo al frente. No vaya a ser que olvidemos por completo lo que es y pretender que nunca fue, cuando sabemos que no es así. Y dice, Y había venido a adorar a Jerusalén. Tenemos que pausar por un segundo. Tantas cosas tan rápido. Vemos que en muchas ocasiones, aquellos quienes andaban por muchos lados testificando, iban por su voluntad. Al menos lo podemos suponer porque las Escrituras son específicas, como en este caso, en donde dice que el ángel del Señor. El ángel del Señor. Ahora, ¿por qué es significante esto? Pues porque en otras ocasiones, por ejemplo, en el mismo capítulo, más hacia el principio, dice que este mismo Felipe, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. A ver, ¿por qué es significante esto? A ver, ¿por qué es tan significante el testigo este en el verso 26? Donde dice, Pero el ángel del Señor, habló a Felipe. No cualquier ángel, pero el ángel del Señor, habló a Felipe. Vemos que en el verso 5 solamente dice, entonces, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Las Escrituras no son perfectas, aunque el hombre intenta mezclarlas y causar confusión y crear errores y, en este caso, borrar testigos. Entonces, esto no detiene de que la voluntad del más alto se va a lograr, se ha logrado y siempre se ha logrado. Nada puede impedir lo que es, ha sido y siempre será. Así es de que, aunque se escuche un poco, algo como una contradicción, el hombre puede intentar crear errores en las Escrituras, pero nosotros guardamos fe en que las Escrituras se preservan suficiente para nosotros recibir lo que es necesario. Y hoy en día tenemos la fuerza de la Primera Trinidad, que nos da autoridad sobre todas cosas. Estos errores que quieren cometer o que incluso existen, lo sabemos, son fácilmente superados con el testigo del Hijo del Dios Viviente, quien es la vida ejemplar, Jesús Cristo, en la Primera Fuerza de la Trinidad, quien da vida a lo que siempre ha sido, desde antes que fuera el mundo y a través del Espíritu Santo que es entregado a quienes se ha predestinado a la elección, que con tiempo en madurar seamos a la adopción, entregando a nosotros en el Espíritu Santo, la herencia que se nos ha prometido desde antes que la creación fuera. Así es de que no es contradicción, pero el quien tiene el último dicho es el quien habló la Primera Palabra y no es el hombre. Es el Espíritu que es siempre presente y siempre gobernante sobre toda su creación. Así es de que hay mucha importancia en el que, en el capítulo 8, Hechos de los Apóstoles, versos 5, Felipe solamente descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba Cristo. Pero encontramos que el ángel del Señor, y de hecho dice, Empero más el ángel del Señor habló a Felipe. Esta es una situación muy diferente porque aquí sabemos sin duda que hay un intermedio divino, en donde esto es una voluntad divina manifestándose, asegurándose que su obra sea cumplida. El ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, Levántate, de inmediato párate y ve hacia el mediodía. No, no, no más ve, al mediodía ve, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Ordenes específicas, el cual es desierto, pero incluso un elemento de fe necesaria para cumplir la meta. Pero con fe todo ya es asegurado. A lo que nos referimos es que ve al desierto, al desierto de Gaza, que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Como dije, levántate y ve hacia el mediodía. Y uno puede decir, pues en el desierto, un desierto, pues un desierto es un desierto. Así es de que, aunque son órdenes específicas, se requiere incluso la fe para navegarse en lo que a primera vista uno suponiera que es algo imposible. ¿Cómo vas a encontrar a una persona en el desierto? ¿O cómo vas a encontrar algo tan fácilmente en el desierto, al menos que tengas la fe y que creas en que este ángel del Señor es fiel y verdadero en su instrucción? Y uno debe obedecerla. Así es que encontramos los elementos muy necesarios de escribir, dado a la naturaleza de esta guerra que intentan ejercer en contra de lo que no pueden destruir. Entonces, él se levantó y fue. Y aquí, un etíope, eunuco, gobernador de Candese. Ahora, por muchos años, la mentalidad aquí en las Américas es de que el negro no puede aumentar a nada. Que el negro solamente es una forma inferior, menos que un hombre. Y que su propósito es ser utilizado como un animal para trabajar y producir con su fuerza y sus manos. Pero hombre no es. Inteligencia no tiene. Por mucho tiempo y mucha gente continúa queriendo atenerse a estas mentiras. Pero esto es lo que se predicaba. Los mismos que venían a estas tierras a conquistar en el nombre de Jesús Cristo. Así es de que me hago la pregunta. ¿A cuál Jesús Cristo? Pero continuando, mencionamos esto porque aquí encontramos fuerte evidencia, muy clara, que el etíope, eunuco, era gobernador de Candese. No solamente gobernador de Candese. ¿Quién es Candese? Reina de los etíopes. Un negro, negros con imperios, capaces de civilización. He aquí que más que eso. Continuando dice, el cual era puesto sobre todos sus tesores, con dinero también, tesoros, me pregunto yo. Continuando dice, y había venido a adorar a Jerusalén. Bueno, no sé si entienden lo que significa esto, pero no solamente un negro con una posición, como eunuco. Pero gobernador. ¿De quién? De Candese. ¿Quién es ella? Una reina. ¿Reina de quién? De los etíopes. Una reina negra, el cual era puesto sobre todos sus tesoros. Responsabilidades, capaz de ser confiado tesoros, un negro. Espérame. Una reina negra, con tesoros, capaz de confiarlos a un negro. Y había venido a adorar a Jerusalén. ¿Por qué habría de hacer eso? Al menos que él, siendo hebreo, cumplía con su responsabilidad de asistir a las fiestas en el lugar al cual Yahweh, el ojín, ha nombrado. O sea, para finalizar estas grandes sorpresas para estos quienes reciben las filosofías del diablo, estableciendo una gente superior a otra. Esto es una sorpresa. Vaya que una gran sorpresa. Porque, a pesar de todo, arriba de todo, es hebreo, es un judío, que fue a Jerusalén a adorar y andaba de regreso. Verso 28 dice, se volvía sentado en su carro, con un carro, un negro, con un carro, un judío negro, con un carro, y leyendo el profeta Isaias, un negro que puede leer en un carro. O sea, esto es... O sea, la forma en que lo hablo es sarcástica, pero si sabemos la historia de las Américas y lo que ha sucedido, no es tan sarcástico. Es una vergüenza que no queremos admitir, confesar, en el cual todos tenemos una parte y todos debemos de reconocer lo que ha sido hablar sobre el tema, aceptar, perdonar, abrazar y adelante. Pero hasta entonces nada va a cambiar. No podemos pretender que lo que se ha sucedido nunca pasó. Y leyendo el profeta Isaias, este es un hebreo, un judío leal, muy fiel. Veniendo de la fiesta no es suficiente. Él regresaba leyendo el profeta Isaias. ¿Y qué hace con un rollo del profeta Isaias? Esto no es cualquier cosa que obtienes en la tienda. Estas cosas pertenecían a posiciones del sacerdocio. Estas cosas requieren muchísimo dinero, principalmente el animal en el cual van a ser escritas el rollo o si es que son rollos utilizando el método de papelaje egipcio usando papyrus. Entonces, es otra historia pero incluso toma mucho tiempo y diligencia para escribirlas. así es de que un negro estudiado con posición con carro o sea parece que la verdad es la verdad y no la que nos han hecho creer. Continuando dice y el espíritu dijo a Felipe ahora encontramos otra revelación que esto no es la voluntad de Felipe es el espíritu santo él dice yo estableceré todas cosas no por fuerza no por poder sino por mi espíritu eso lo encontramos en el libro del profeta Zacarias Zacarias continuando el espíritu le dice muy claramente a Felipe llégate y júntate a ese carro y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo más entiendes lo que lees ahora veamos el personaje el carácter del eunuco etíope y como no es como muchos de nosotros quienes profesamos ser esto y ser el otro y no lo demostramos en nuestro espíritu en nuestra forma de ser hoy en día nadie quiere escuchar nada o yo no eso es mentira yo ya sé todo o tú no me puedes enseñar nada a mí tú quién eres o si yo sé yo sé lo que dice el profeta Isaías el eunuco etíope le respondió como un verdadero cristiano como un verdadero hebreo diciéndole y él dijo y cómo podré si alguno no me enseñare qué respuesta tan humilde llega Felipe le dice hey sabes lo que lees pues cómo si alguien no me enseña anda súbete le dice y rogó a Felipe que se subiese súbete Felipe ándale súbete por favor enséñame esta es la actitud que todos debemos de 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 ejercer y es la actitud que menos encontramos en el mundo nadie tiene ni el valor para decir a ver explícame esto o cómo dices tú que esto o veamos aquí Rastafari cómo qué es cómo dónde cuándo de qué manera de qué forma explícame ayúdame de qué hablas desafortunadamente el mundo prefiere ignorarlo y continuando dice y el lugar de la escritura que leía era este como oveja la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que le trasquila así no abrió su boca en su humillación su juicio fue quitado más su generación quién la contará porque es quitada de la tierra su vida ahora esto es ese libro del profeta Isaías capítulo 53 y ese capítulo dice quién ha creído nuestro reporte a quién se le ha enseñado el brazo la fuerza la obra del Señor Yahweh Elohim por eso es que traemos al frente estos reportes porque se nos ha dado que somos enviados que se sepa lo que es ahora cuando hablan de las reliquias de Israel quienes creemos que son esas reliquias los testigos en muchos casos eran los profetas que dijo el profeta Elijah señor han matado a todos los profetas solo solo quedo yo y buscan mi vida y Yahweh Elohim le dice no tengas cuidado tengo siete mil guardados que no han arroidadose no sean humillado ante Baal y es curioso porque en mi mente me pongo a pensar que había pensado que que le pasaba por la mente a Elijah o sea tienes siete mil otros o sea me van a matar o sea pues es curioso y es un poco es un buen humor porque pues en realidad si le estás diciendo ve aquí han matado a todos tus profetas y quedo yo y buscan mi vida o no te preocupes hay siete mil más que tengo guardados cuáles no se han entregado a esos falsos dioses me preguntaría yo o entonces me estás diciendo que me van a matar de todos modos o porque tienes más pero pues sabemos lo que pasó con Elijah sin embargo es necesario hacer la conexión con quien ha creído nuestro reporte ahora quienes eran las reliquias en Israel eran los que traían el reporte y no necesariamente porque ellos eran buenas gentes las mejores gentes pero porque alguien tenía que traer al frente ese reporte que se les había entregado ellos siendo enviados ahora nosotros somos enviados a presentar el reporte pero ¿quién lo ha creído? así es como empieza el capítulo 53 del libro del profeta Isaías y ahora verso 34 dice respondiendo el único a Felipe dijo ruégote ¿de quién el profeta dice esto? es una muy buena pregunta de sí o de otro alguno entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esa escritura le anunció el evangelio de Jesús y yendo por el camino llegaron a cierta agua a ver es necesario hacer un comentario ahora nosotros abrimos nuestra boca y declaramos el rey de reyes de Etiopía quien da fiel y verdadero testigo al verdadero Cristo Jesús y como podemos de nuevo concluir que existe falsos Jesucristos pues sabemos que el apóstol San Juan desde antes desde hace mucho tiempo nos dice ya existen anticristos cuando hablen de un anticristo ya no solamente es uno hay muchos y ya incluso son presentes en este tiempo y eso fue hace dos mil años claro que hay muchos anticristos como el Cristo el cual se han cometido tantas atrocidades injusticias a su nombre como las conquistas las guerras guerras injustas no como la guerra cual buscaron ante al rey de reyes de Etiopía él defendió la causa justamente él no buscó guerra de hecho hizo su mayor esfuerzo obtener paz o llegar a un de acuerdo a través de la paz de formas civilizadas usando inteligencia y razonamiento para solucionar una dificultad sin embargo el mundo hizo guerra contra él él no la buscó así es de que él él trae al frente de guerra una justa guerra distinta a estos quienes vienen con espíritus envidiosos malévolos satánicos con con toda toda voluntad que es negativa y oscura así es de que es muy claro que hay muchos anticristos muchos quienes vienen en el nombre del señor jesucristo a cometer sus locuras y por eso es muy importante nosotros quienes testificamos abriendo la boca el evangelio eterno de la primera fuerza de la trinidad jale y selasio primero quien ha resucitado a cristo jesús en espíritu y en verdad exaltándolo y poniendo a él sobre su reino en el cielo así como lo es en la tierra y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco he aquí agua que impide que yo sea bautizado a él ni le tuvieron que preguntar voluntariamente en el espíritu que tengo que hacer para que me bautices porque él habría sabido de esto muchos quieren inventar historia que habían unas gentes que iban protelizando protelizing algo así que enseñaban que el bautismo y eso no porque un hebreo ya es conocido en estas cosas venía estudiando el libro del profeta Isaías hay que no era una persona educada una persona de posición de gran responsabilidad venía de Jerusalén de adorar estudiando en el camino hacia su imperio no es un tonto él sabe que es el bautismo entiende ciertas cosas lo que pasa es que su forma de ser humilde lo permitió recibir las buenas noticias el evangelio y no exaltarse sin embargo o sea sabiendo su posición y su conocimiento él no es un tonto pero no se debe de rechazar a nadie porque tú nunca sabes quién te va a traer a Cristo cuando los cuando algunos iban en camino se les apareció Cristo Jesús y no lo reconocían esto es cuando resucitó y le decían que tú no sabes que eres nuevo en la área no sabes lo que ha sucedido cómo crucificaron al quien creíamos ser el Mesías algo por ese sentido dice y guardó su boca callada Jesús Cristo y cuando en el proceso del camino les dice despacios ustedes para creer las cosas que les he dicho y se les revela de hecho hicimos un terrible trabajo en traer al frente esa lectura porque no la hemos estudiado en un tiempo pero pues tal vez con tiempo nos dirigimos a ella de hecho quisiéramos poder recordar en dónde se encontraba tiene que ser el libro de de Lucas y de hecho iba a decir o el santo evangelio de apóstoles de San Mateo pero es Lucas de hecho es en el último capítulo dice entonces él les dijo oh incesatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde Moisés a todos los profetas declaraba en todas las escrituras lo que de él decían y llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como como que iba más lejos más ellos le detuvieron por fuerza diciendo quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado entró pues a estarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos con ellos a la mesa tomando el pan bendíjolo y partió y dioles entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron más él se desapareció de los ojos de ellos o sea que más interesante puede estar eso que podemos aprender pues para empezar no porque seamos rastafari no porque no seamos nadie supuestamente en este mundo no podemos traer Cristo en nuestro testigo debemos de recibir a todos como como quisiéramos nosotros ser recibidos si no podemos llegar hasta ese extenso olvídense de lo demás cuántos cristianos se me han acercado y han perdido la oportunidad de de recibir las completas buenas nuevas eternas por no ser humildes suficiente humildes como para escuchar tan solo un segundo pero que me puede enseñar este yo lo sé todo son las actitudes esas que no nos llevan a nada contrario al etíope único pues como sabría al menos que alguien me enseñara pero vemos que no es ningún tonto él sabía nadie le tuvo que preguntar acerca del bautismo él mismo dijo allá ya o a qué qué onda qué tengo que hacer para que me bautices yo sé lo que tengo que hacer sé lo que he recibido y Felipe dijo si crees de todo corazón bien puedes y respondiendo dijo creo que Jesucristo es el hijo de Dios y mandó para el carro y mandó parar el carro y diciendo ambos y descendieron disculpen descendieron ambos al agua Felipe el eunuco y bautizole y como subieron del agua el espíritu del señor arrebató a Felipe y no le vio más el único y se fue por su camino gozoso Felipe pero se halló en azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a cazarea de hecho si se ponen a ver es exactamente lo que sucedió en lucas en el último capítulo exactamente lo que está sucediendo si es que pueden ver más allá de lo que aparenta ser a primera vista la escritura eso es muy interesante lo más interesante es que ambos descendieron al agua y uno podría decir si pero Felipe bautizó al otro pues al itiope pues y como subieron del agua no como subió del agua el itiope no como subieron los dos del agua el espíritu del señor se arrebató a Felipe muy interesante y ya no lo vio el único pero el único vean aquí como también su reacción es distinta a los demás en ninguna otra parte al menos que podemos recordar ahorita te muestra el fiel testigo el espíritu verdadero cual espíritu el espíritu en el que se fue por su camino gozoso con alegría felicidad muy interesante de hecho tantas cosas que podríamos agregar a esto creo que vamos a pausar y ya dirá como continuamos shalom